Ahora, había comentado Sebastián cuando iniciamos el programa acerca de lo que había dicho justamente qué pareja que me gusta, Che. ¿Te gusta, Álvaro? Qué pareja que ustedes no le daban ni cinco y les callé la boca el año pasado, ya a principios del año pasado, imagínense, hace casi un año estamos hablando, que hasta hoy día siguen felices. Es más, tengo entendido que se iban a casar y qué fue lo que pasó, Sebastián. Sí, en mayo del 2019 se comprometieron ellos, nunca llegó la boda, ¿verdad? Después de ese compromiso en el 2019 y finalmente Junior explicó en Noche de Show por qué decidió no casarse con Fátima Román. Vamos con el material. Patricia Vargas es una de las personas que forman parte del equipo donde algunos integramos de los que no nos casamos por el COVID. Vos también, Junior. ¿Verdad? Tres veces, pero ahí ya me puse, parece que ya no es mi... No, es que realmente, si vamos a ser éticos, nosotros pues lo que somos, personas que estamos en los medios, tenemos que ser ejemplos siempre y constantemente estamos diciendo de que no se puede, que hay que cuidarse de esto y de aquello y no podemos nosotros mismos ir a hacer lo que no se debe, ¿verdad? Pasa por ahí. Puedes decir, por ejemplo, no, pero poco invitado voy a tener, pero pues está la gente que va a trabajar en el evento y que son personas también. Bueno, ahí estaba Junior explicando, ¿verdad? Que finalmente no se casó porque ellos se comprometen en mayo del 2019 y después en junio del 2019 se declaró la cuarentena y entonces ya no pudieron casarse. Pero tendrían que aprovechar la... ¿Qué? Tendrían que aprovechar que no pueden aglomerar personas o... Estar menos. O mojen matan ahí gente y después moñejan, mojen, no. No, ahora que se casen. Pero, espera, se comprometieron en mayo del 2019. Sí, y después en junio, ¿te acordás que empezó la cuarentena y ya nadie se pudo casar ni nada? No, pero después ya salieron. Espera, la cuarentena fue 2020. Ah, claro. Por eso, yo estoy haciendo los cálculos, ¿verdad? Si se comprometieron en mayo del 2019, hubo casi un año. Claro. Para sellar el compromiso. ¿Sabes lo que pasa, Arturo? Hasta que se declare cuarentena en marzo de 2020, ¿no? ¿Y después? En el año 2000, cuando ellos... Yo me acuerdo que nosotros habíamos tocado en el programa en su momento. Acá hay que entender algo. No porque vos te comprometas en el año 2019 o en marzo, mayo del año 2019, eso no significa que te tenés que casar ya inmediatamente. Claro, claro. Hay gente... Javi Martínez, por ejemplo, está comprometida. Parece que está comprometida hace 10 años. No, yo no le voy a invitar a nadie. Bueno, pero te digo nomás que no hace falta que vos te comprometas y ya automáticamente, por haberte comprometido, tenés que casarte la próxima semana. No, claro. Lo que yo saqué a relucir nomás es que ahí... La cuarentena no fue en 2019. No, y después salió. Para ordenar la información. Si se comprometieron en mayo de 2019, pasó casi un año para que se declare cuarentena, que fue en marzo, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Después salieron los tapabocas con bordado y salieron los visores con ya preparativos de boda también. Ya, hay bodas modo COVID, se puede. No, 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 eso ahora. Sí, claro. Eso ahora, pero lo que dicen nomás para poder ordenarnos de nuevo. Yo me acuerdo que habíamos hablado de esto, por eso lo digo. Ellos se comprometen en mayo del año 2019. Y me acuerdo que habíamos hecho un enlace. Cuando eso era enlace, año 2019. Ahora hay videollamada. Ajá. ¿Ok? Sí. Bueno, todo lo que aprendimos gracias al COVID-19 también. O a esta pandemia. En realidad, la pandemia. Bueno, 2019, habíamos hecho un enlace y le habíamos consultado a Junior si cuándo se iban a casar. Y Fátima también estaba en ese enlace. Cuando le consultamos eso a Junior y a Fátima, ellos contestan que no sabían todavía más o menos el año que viene. Quería el año que viene. Claro. Mayo del año 2019. Después, termina el año 2019, recibimos el famoso año 2020 y ya a esta altura justamente del campeonato, más o menos, sí, exactamente ahora, en dos días, justamente pasado mañana, hoy estamos cinco. Hoy estamos cinco, ¿verdad? Sí, sí. El 7 de marzo se cumple un año del primer caso de COVID-19 y ya automáticamente se empieza a cerrar todo. Entonces, en ese momento, no había lo que dice Fabi Martínez. En ese momento era nada, absolutamente nada. Después, pasaron las semanas, pasaron los meses y ya se empezaron a habilitar los casamientos en el famoso modo COVID. Entonces, hoy, por ejemplo, ahora, hoy, ahora, tranquilamente, Junior y Fátima se pueden casar, por ejemplo, en modo COVID. Claro. Pero quieren invitar mucha gente. Claro, pero ellos, ellos aparentemente quieren un casamiento grande como habrá así, como fue el anterior de Junior. Ay, qué necesidad, qué necesidad. ¿Por qué soa así, Juan Manuel? No, pero estoy... Qué necesidad, pero ya no se pueden casar por la iglesia. No, no, claro, no, por la iglesia no. Pero la gente está diciendo, y él está diciendo a propósito porque quiere generar algo. No, 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 ¿qué recordás el casamiento pasado de Junior? ¿Por qué, qué sé yo? Porque él hace una vez que se casaría. No importa eso, pero me refiero a que fue un casamiento muy grande. ¿Cómo va a querer que sea igual al casamiento? No, no igual, no igual, pero calculo... Así que están hablando y... Fátima, no, no nos vamos a casar porque yo quiero que sea igual al matrimonio que tuve con la otra. Bueno, si te callaban, va a entender. Epa, epa, epa. Ay, pero no te... Junior, al igual que Rubén, son personas que les gusta festejar, hacer reuniones con mucha gente. Obviamente, si se va a casar, lo más probable es que Junior quiera hacer una fiesta con grupos, parrear, y obviamente no lo puede hacer. Hoy día se puede casar si quiere. Puede hacer un grupo chiquito, o sea, puede hacerlo tranquilamente. No, los ZAPAC. Yo lo veo bastante bueno. Ay, no, pero yo quería ser vecina de los ZAPAC. Yo le veo bastante cómodo soltero a Junior. ¿Sí? Sí. A todos nos sientan... ¿Cómo es eso? Me da esa impresión. ¿Cómo es cómodo si ellos ya vivían juntos? No, pero con ese compromiso del casamiento, te digo, sin ese compromiso del casamiento. Ahora, yo le pregunto algo a Juan Manuel, ya que él tocó el tema de que a Fátima seguramente le va a gustar o le gustaría casarse o tener la fiesta actual, dijiste. No, pues nunca le mencioné a Fátima. Yo dije que a Junior le gusta... A Junior no se va a casar solo. ¿Con quién se va a casar Junior? Fátima, pues yo no estoy... No se va a casar con piraña. Pero yo no estoy diciendo que Fátima está pidiendo... A Fátima quería igual a la boda anterior de Junior. Ponele que Junior... Yo digo que a Junior le gusta... Los dos. ...esta farra. Los dos, porque le puede gustar a Fátima también. Sí, claro. El actual. Es lo más probable. Entonces, te voy a poner un ejemplo, Piquito. Ponele. Un día de mañana te separás de Daisy. Claro. O sea que... Sí, difícil, pero... Bueno, difícil, está bien. No sé, porque... Está muy enamorado y yo entiendo perfectamente. Está bien. No, Piquito. No, es una probabilidad. Siempre. Ojalá que no. No, es que te deseo que te separe. Insiste en la probabilidad. Pero, pero, espera. Está a punto de morir. El día... Bueno, te estoy, Piquito. Es un ejemplo. Un ejemplo, por favor. Un ejemplo. Estamos suponiendo. Quiero que te pongas así. No, tampoco lágrimas, ¿sí? Entonces, el día de mañana... Estoy sudando. Estoy sudando. Me estás sudando, tranquilo. El día de mañana te separás de Daisy. Sí. Y Daisy, disculpame que te pongas de ejemplo. Daisy, toco madera, por favor. Toco madera. ¿Qué? Espera, espera. Vení Arturo. Toco madera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué? Daisy se vuelve a estar con otra persona. Toco madera. Toco madera. Un poco para el tema. Se quiere casar de nuevo. Claro. Es una probabilidad. Bueno, ya entendí. Ok. Entonces... ¿A vos te va a molestar o no que ella se case? ¿Cómo se casó contigo? Bueno, yo creo que a cualquiera le van... No sé si molestar, pero por ahí, obviamente, que va a ser incómodo. Pero bueno. Pero hay una competencia. Pero suponiendo, se está muriendo. ¿Cómo no le va a molestar? A mí Piquito me iluminó todo. ¿Por qué? Porque Piquito lo que dijo fue que Fátima no quiere casarse porque ella quiere que su boda sea igual, más grande, más grande, la boda anterior que tuvo Junior con la otra señorita. ¿En qué momento yo mencioné a Fátima? Sí, pero se entendió perfecto. ¿En qué momento? No, pero vos nomás entendiste en tu nube de pedo. No, pero acá, bueno, y todos estamos en una nube de pedo porque todo... Pero cuando mencioné, yo dije Junior, al igual que Rubén, que son personas que le gustan hacer fiestas y hacer reuniones con gente y yo me imagino que Junior quiere hacer con su grupo. Hablando en doble sentido. Pero Junior no le va a querer esperar un rato, por favor. ¿Qué iba a decir? ¿Quién puede contarnos? Fátima te iba a decir, Fátima, Fátima. Yo quiero saber cómo fue la boda de Junior con Dayana para saber si... Fue en Areguá, se casaron en la iglesia de Areguá y se hizo una fiesta que no me acuerdo en dónde fue, que fue muy grande. Yo ese día estaba invitado pero no fui, pero fue muy, muy... Fue grande, fue grande. O sea, tampoco fue una cosa así en el país estaba la boda de cárter, pero fue una linda fiesta con grupos, con muchos invitados. Bueno, para imaginarse entonces, vamos a darle el crédito a Piquito, que no quiso decir lo de Fátima. Entonces Junior tampoco le va a quedar menos a su esposa actual de lo que le dio a la anterior. Sí. Bueno, pues... Si vos fueras Fátima, reclamaría. Y... Claro, onda que... No quiero menos que... ¿Será que eso define el amor o puede demostrar el amor? ¿El tamaño de la boda es igual a la boda? No, no tiene nada que ver. Claro que sí, claro que sí. Por favor, le pido. La boda de Junior con Fátima tiene que ser más grande que la boda que tuvo con Dayano si no, no le quiere. ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Así piensa la gente. No, así piensan las mujeres también. Aunque se lo asuman. Se lo asuman. Que no lo admitan. Ay, a ella le llevó a Arehuá y le llevó dos grupos de mariachi y tres grupos de cumbia y uno de rock y a mí me quiere... quiere que nos casemos acá en el monoambiente, ¿entendés? Claro, monoambiente con tapabocas, ¿no? Claro. Pero hay que entender también la nueva era. Y bueno, díganla. Hay que entender... Hay que ayornarse a esto. Estamos entrando en una era del minimalismo en donde menos es más. Y bueno... ¿Se acuerdan la boda de Jessica Slay? Ay, no. No, no me acuerdo. ¿No te acordabas del adorno que tenía? No, dos... Ah, que te había burlado. ¿Cómo que me reí? El marido tenía un emoji, pobrecito, en la cara. No, pero después le levanto con la fotografía. Bueno...